Bueno, muy bienvenidos todos al Instituto de Estudios Latinoamericanos a una nueva presentación en el marco de nuestros seminarios abiertos. En el día de hoy tenemos el enorme gusto y agrado de recibir al profesor titular de la Universidad de Salamanca, Francisco Sánchez, que dirige la maestría de Ciencias Políticas, Administración y Coordinación del Máster en Estudios Latinoamericanos del Instituto Iberoamericano de la Universidad de Salamanca, del cual es además subdirector. Así que acá tenemos un representante de una de las universidades más antiguas, si no la más quizá, de Europa, y además de uno de los institutos de estudios latinoamericanos que es de los más importantes de Europa, que es el Instituto Iberoamericano, con el cual además tenemos el enorme gusto y orgullo de tener un programa de intercambio de Erasmus y de haber trabajado mucho, como hemos trabajado con Francisco, en un programa conjunto que ahora hemos presentado para hacer un Erasmus Mundus Joint Master Degree. Pero además de todo esto, Francisco es un destacado académico de esta universidad, con una larga trayectoria en los trabajos de estudios latinoamericanos, con un perfil en ciencias políticas. Acá nos ha dado uno de sus últimos libros, Democracia no lograda o Democracia mal lograda, un análisis del sistema político de Ecuador, 1979-2002. Además ha publicado en muchas revistas y Francisco también ha trabajado con gente como Manuel Alcántara, que también ha estado haciéndonos una presentación aquí en la Universidad de Estocolmo, en este instituto. Tienen un libro que se llama Funciones, procedimientos y escenarios, análisis del poder legislativo en América Latina, entre otras cosas. Así que bueno, tenemos el enorme gusto y agrado de tener a Francisco con nosotros y compartir esta charla sobre un tema fundamental y trascendental de lo que está pasando hoy. Vamos a ver la realidad de Ecuador y quizá a partir de Ecuador también ver un poco lo que está pasando hoy en día, las disyuntivas de los nuevos gobiernos de América Latina. Quería aprovechar también la oportunidad para avisar de algunos eventos que vamos a tener en adelante. Tenemos en lo próximo, el 3 de mayo, en ABF, no sé si ustedes conocen en ABF, la asociación sueca que queda en Sveja-Bergen, un seminario sobre Colombia, Paz en Colombia, signo de interrogación. Y acá tenemos tres panelistas, Manuela Nilsson, que es asociada al Instituto, Miquel Jonsson, del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Uppsala, y Cignes Fogalfors, que es doctoranda en Demografía en la Institución de Sociología en la Universidad de Estocolmo. Tenemos también algunos eventos más de los cuales queríamos compartir con ustedes. El 24 de mayo va a venir un destacado académico estadounidense, que va a hablar, profesor en estudios latinoamericanos, que nos va a dar una charla sobre Populis and Competitive Authorities in Latin America. Este evento lo hacemos en conjunto con el Departamento de Ciencias Políticas. Y para junio tenemos también la visita del profesor Julián González Guller, de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay, que nos va a dar una charla sobre misiones de paz en América Latina, sobre todo lo que ha sido la misión de paz en el caso de Haití. Queremos también saludar aquí y agradecer la participación y venida de nuestro Discussant en este seminario, el doctor Ricard Rallander, muy conocido para todos nosotros. Ricard está ahora en la Soverex School, pero Ricard es un viejo amigo y colaborador del Instituto. Siempre un gran gusto de tenerte aquí con nosotros, un gran orgullo de que nos apoyes y que participes en esto acá, y un excelente comentarista para el tema que tenemos hoy propuesto. Así que bueno, agradeciendo a Francisco su venida y a Ricard por ser Discussant y dándole la bienvenida a todos ustedes. Pido entonces que recibamos a Francisco con un aplauso y así empieza Francisco. Muchísimas gracias también, para mí es realmente una gran satisfacción poder estar aquí, gracias a Magno, gracias a Andrés que se encargaron la visita. Es un gusto poder trabajar, ya llevamos dos intentos de hacer el máster, la vez anterior nos quedamos ahí en la línea de gol, nos faltó la patadita pequeña, pero bueno yo confío que este año sí podríamos entrar. Pero sobre todo la ventaja de haber estado preparando esos documentos fue demostrar que teníamos una agenda de preocupaciones y de investigación bastante similar y que teníamos temas interesantes en los cuales podríamos ir colaborando. Entonces no solamente estoy aquí por una visita y aprovecharles de dar una conferencia, sino que también porque estamos muy interesados, para nosotros es fundamental poder trabajar en el contexto de todo lo que son los institutos que trabajan sobre América Latina en las universidades europeas porque creemos que aportamos una visión diferente y aportamos una serie de elementos que pueden ser hegemónicos. Si vamos por separado, posiblemente no avancemos mucho, pero en el entorno del CISAL por ejemplo, creo que vamos avanzando. Entonces ahí estamos trabajando y ahora estamos intercambiando estudiantes. De verdad estuve ahí dando unas clases en Salamanca. Así que si ustedes están interesados también en ir en Erasmus, son bienvenidos, tenemos el máster, pueden ir en intercambio un semestre. Y después a ver si es que avanzamos también en agendas de investigación conjuntas que sería el próximo paso. Entonces insisto, para mí es una gran alegría poder estar aquí y sobre todo poder hacer una presentación de un tema sobre el cual estamos trabajando. Porque todavía hay una... se ha estudiado mucho toda la cuestión de giro a la izquierda creo yo, pero muy centrada en los liderazgos, pero no se ha dejado muy claro cuáles han sido los procesos. Todavía hay una agenda por investigar. Este libro de Lewinsky que, bueno, ya va a venir y se los contará y lo explicará muy bien él, pero nosotros por ejemplo acabamos... está por salir un artículo nuestro donde vemos qué herramientas se ha utilizado realmente, porque lo que sí se ha hecho en políticas públicas es muy importante y posiblemente todo ese avance en políticas públicas ha quedado bastante deslucido ante los grandes liderazgos. En Brasil se ha avanzado un poco más porque ahí sí se ha trabajado mucho Bolsa Familia, por ejemplo, se han trabajado las políticas de inclusión. Pero en el caso de Bolivia o en el caso de Ecuador se ha centrado mucho en el personalización o se ha centrado mucho en el análisis de Correo, en el análisis de Evo y no se ha avanzado mucho. La Argentina también ha pasado algo similar, se ha centrado mucho el tema en qué ha pasado con los Kirchner, las disputas internas dentro del peronismo, pero no se ha ido avanzando en lo que son las políticas públicas. Pues también quiero agradecer a Ricardo a ver los comentarios que seguro que serán muy novedosos y voy avanzando para ir ganando tiempo porque hay una serie de cuestiones. Entonces de hecho la presentación voy a remontarme como hacían los viejos narcistas, se remontaban a la formación inicial porque iba explicando las cosas. Entonces es sorprendente de que una década en que parecía que todo había girado a la izquierda, que es más, si uno entra al acceso Wikipedia sobre el giro a la izquierda, los gobiernos de la ola izquierda en América Latina, te encuentras con Leonel Fernández. Bueno, realmente están todos los que están, son todos los que son. ¿Qué entendemos por el giro a la izquierda? ¿Cuáles son las características de la izquierda latinoamericana? Estábamos hablando hace un momento ahí en la cafetería. ¿Qué realmente se entiende por la izquierda? Hay una continuidad entre lo que fue la izquierda en los 90, los movimientos sociales de esta izquierda del socialismo del siglo XXI. ¿Qué queda de esa izquierda? ¿Qué entendemos por izquierda? Que es un tema que me interesa y que sobre estoy tratando de trabajar algunas cuestiones, pero bueno, un par de hipótesis que he tenido no han salido, que de eso también se aprende porque uno revisa muchos datos, pero bueno, va trabajando por ahí. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que le ha pasado al Ecuador? O sea, ¿cómo es posible? Antes de eso una introducción, antes de que nos metamos por ahí. Rafael Correa llega a la presidencia del Ecuador en el 2007 con una experiencia previa a no haber estado ni siquiera seis meses como ministro de finanzas y antes de eso no era una figura para nada conocida. A veces participaba en programas de opinión, una radio que tiene una cobertura bastante limitada Quito, llega clases medias, medias altas, donde se ofrece mucha información política y de vez en cuando participaba en grupos de debate sobre la deuda que lideraba Alberto Acosta, pero no era realmente de los más representativos de lo que podríamos llamar la intelectualidad izquierda en Ecuador. Es más, ni siquiera militó nunca abiertamente en partidos, ni siquiera fue un referente claro de lo que eran los movimientos sociales de los 90 en Ecuador. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un señor, que posiblemente en enero de dos años antes, o sea, antes de llegar a la presidencia, nadie sabía quién era? Yo la primera vez que lo vi estaba ahí y de pronto lo veo del ministro y le digo a un colega de una universidad, digo, ¿y este de dónde salió? O sea, dando una rueda de prensa cuando era ministro de finanzas, y me dicen, creo que es el amigo del Alberto Acosta. Entonces, era una persona realmente desconocida, pero sin embargo, en menos de cuatro o cinco años se hace con el país y con control absoluto de todas las fuerzas de poder. Entonces, evidentemente hay un liderazgo político muy claro por detrás, hay un proyecto y unas ganas de transformar las cosas. Pero eso es posible gracias a que tienes unas condiciones en el país que permiten que ese tipo de liderazgos puedan fortalecerse y hacerse, puedan controlar de cierta manera todo el sistema político. ¿Qué teníamos? El Ecuador tiene una larga traición de presidentes populistas. Esa es una gran ventaja en el caso de los personalismos cuando hay un fuerte liderazgo que pretende transformar los países, que tengas una estructura presidencial y no una estructura del sistema parlamentario. Los sistemas parlamentarios obligan a negociar y a dividir poder. Un sistema presidencial fuerte puede permitirte controlar la agenda política de un país y puede permitirte llegar a la presidencia sin tener una fuerte maquinaria de poder. Rafael Correa, cuando llega a la presidencia en 2007, no presenta candidatos a diputados, su partido. Solamente él se presenta como candidato, lo cual es una primera estrategia brillante, porque te permite concentrar todos los recursos de campaña en una sola campaña, tomando en cuenta que no tienes dinero. No tienes compromisos y te centras en una nueva propuesta que además es muy real, disolver el Congreso para convocar a una nueva Asamblea Constituyente. Críticas a la partidocracia, le culpas de la crisis financiera anterior y centras todo tu discurso y te hace mucho más coherente, porque estás siendo tan coherente que ni siquiera quieres aliarte con las élites locales. Entonces, esa fue una muy buena jugada y, bueno, tenemos la saga de los Bucarán, y sobre todo Velasco Ibarra, que es uno de los populistas menos estudiados, Carlos de la Torre lo ha trabajado muchísimo, pero es un señor que prácticamente está presente en la política ecuatoriana desde el 34 hasta el 74. José María Velasco Ibarra fue electo cinco veces presidente de la República y terminó una sola vez. Entonces, más o menos de la saga de Aya de la Torre, de ese tipo de personajes, pero es bastante poco conocido. Después, los sistemas populistas, ¿qué entiendo por populismo? El populismo es un sistema, para mí, un sistema centrado en un líder que tiene una visión maniqueada del conflicto político, que plantea la resolución del conflicto político, no en términos políticos, sino morales, es decir, no es un problema de la destrucción del poder, sino del bien contra el mal, o de un grupo frente a otro. Y tiene un líder, tiene un conflicto con la democracia liberal, porque al dicotomizar o al polarizar las sociedades, la pluralidad se pierde. Pero esta polarización, de cierta manera, y es preexistente, porque si yo creo que hay algo que caracteriza a América Latina, y cuando dicen, pero América Latina no es igual, digo, yo creo que sí, del río grande hasta la Patagonia, en que se crea un sistema de exclusión social con matriz étnica, que genera una lógica de diferenciación. Es decir, el racismo está presente en absolutamente todos los países de América Latina. Y hay una serie de connotaciones, en unos países es mucho más evidente, en otros puede ser mucho más sutiles, incluso en países que pretendidamente no son racistas, como la Argentina, la connotación de cabecita o de villero, o sea, si decirte alguien villero, creo que es igual que decirle naco a alguien en México, o sea, tiene una connotación no solamente económica, no solamente social, sino que tiene una connotación étnica, y esa connotación étnica es muy difícil de superar, porque no tienes posibilidades de mecanismos de ascenso social. O sea, el ascenso social, que funcionaría en otro tipo de sociedades, sin esta matriz de excluyente, tan polarizada y dividida, tú puedes educarte, tú puedes acceder, y te mueves dentro de la escala social, pero si tienes una matriz diferenciadora étnica, es muy difícil que te muevas. Entonces, yo creo que eso pasa en prácticamente todos los países de América Latina, y los sistemas políticos funcionan bajo esas dinámicas. La siguiente cuestión que caracterizó también al Ecuador precorrea fue la crisis financiera de inicios del siglo XXI. Y esto conecto con lo del sistema neoliberal. Posiblemente la única gran reforma neoliberal que se hizo en Ecuador fue la de la liberalización del sistema financiero en un contexto de inflación, en el que la falta de controles hizo que el sistema quiebre. Se llegaron a pasar tasas de interés del 100%. O sea, yo creo que ni la trata de blancas ni el narcotráfico juntos consiguen dar tanta utilidad y rentabilidad. Entonces, no había protección, había una crisis, digamos, hubo... y además el sistema financiero y esas tasas de interés, ¿qué es lo que hizo? Vació el sistema productivo. La gente, por ejemplo, pensemos, pequeños transportistas, comenzaron a vender sus vehículos para conseguir tasas de interés tan altas. Entonces, como consecuencia, el sistema financiero también hubo una gran crisis migratoria. El Ecuador tenía lógica migratoria en ciertas zonas, zonas deprimidas. Básicamente, el destino eran los Estados Unidos. Y con la crisis financiera se convierte el nuevo destino migratorio básicamente en los países del sur de Europa porque no se necesitaba visados. Entonces, como ustedes sabrán, muchos... las redes comienzan. Es decir, en el momento que se van estableciendo ciertas personas de ahí, comienzan a haber redes. Y es mucho más fácil la integración, por ejemplo, en Italia o en los Estados Unidos, o en España, que en los Estados Unidos, por cuchones de protección e idioma, no tienes a la policía que te persigue de forma tan abrupta y demás. El mayor registro regularizado de ecuatorianos en Ecuador llegó a ser... en España llegó a ser de medio millón. O sea, esos son los datos. O sea, había un país de 12 millones que se habían ido medio millón, es bastante, ¿no? Entonces, ese es... yo creo que es el dato real. Después te han llegado a decir que se ha ido a la mitad de la población y demás, que es algo interesante porque ahora también explotan mucho, pero lo real es... se regularizó, el gobierno de España hizo dos grandes regularizaciones, todas las personas podían haber obtenido documentación, y después ya se pusieron requisitos migratorios. Y esa vez se contaron 450 mil, más o menos. Desde 1997, con el... con el golpe de Estado barra destitución, barra golpe institucional de Abadala Bucarán, cuando le declaran loco bajo una causal, o sea, si le estiran la Constitución para poder declarar loco, no sucede la vicepresidenta si no nombran a un presidente que fue el presidente del Congreso y demás, el país no consigue estabilizarse hasta que llegue Rafael Correa diez años después. Se suceden una serie de presidentes que son electos, pero no consiguen tener éxito en su gestión. En eso se... a eso se suma la crisis financiera, y por ejemplo, el gobierno de Rabin-Baguat acaba con todo lo que era... lo poco que quedaba del sistema partido desinstitucionalizado, que después surgen nuevos intentos, pero se repiten episodios de estos de, como ustedes han visto aquí, golpes de Estado, cambios de presidente fuera del marco institucional de hasta tres veces. Entonces es... en diez años que sucedan estos ciclos de... no hay sistema institucional que aguante. A eso le sumamos una crisis financiera y una crisis de representación bastante grande, por lo que había puesto ahí, de la crisis del sistema de partidos. Se comienza a culpabilizar siempre a los partidos. Esto pasa en todos los sistemas políticos. O sea, siempre el político va a ser el responsable, nunca a los ciudadanos que hayan hecho uso mejor o peor de las ventajas que ofrece el sistema. La dolarización no la pongo como causa, pero sí es un elemento a tomar en cuenta a lo largo de todo el periodo. A inicios del año... de la década del 2000, se adopta la moneda como un sistema... el dólar como un sistema de estabilización. O sea, ante la ausencia de autoridades competentes y de la fuerza de... de un banco central que consiga estabilizar la inflación y la crisis financiera, se adopta el dólar como unidad de circulación nacional. Y después está lo del sistema neoliberal, que yo lo he puesto aquí, de cierta manera, es como una manera de una llamada de atención. Porque... se aplica de una forma muy diferente a lo que podría ser el modelo peruano o lo argentino. Entonces, el gran modelo peruano o lo argentino, que eran las grandes privatizaciones de empresas públicas. Pero en el Ecuador, básicamente se da por dos lados. Bueno, uno, desregularización del mercado financiero, que yo creo que eso es algo que afecta a casi todos los países, ya no solamente a los de América Latina y neoliberales. Sino que, lo que les había comentado, la desregularización del sistema financiero. Y sobre todo, se achica el tamaño del Estado. Entonces, ¿qué pasa con este achicar del tamaño del Estado? Esto es muy importante para lo que va a venir después. Básicamente, se comienzan a comprar renuncias de la alta burocracia. Es decir, se comienza a incentivar renuncias o se comienza a incentivar jubilaciones de todo lo que eran los aparatos técnicos del Estado. Por ejemplo, todos los técnicos del Banco Central salen, y en este momento casi todos son presidentes de bancos privados. Es decir, toda esa gran tecnocracia propia del país salen, porque se les incentiva, eran empleados caros, y salen porque se pensaba un Estado bastante pequeño y más bien un Estado nada interventor. Y después, por ejemplo, se intentó vender las compañías de teléfonos, pero no hubo ninguna propuesta en firme. El Ecuador es posiblemente el único país de América Latina que no tiene la presencia de grandes bancos internacionales. Es decir, la integración en la economía internacional de las grandes empresas, de los grandes grupos, no ha sido tan efectiva. En este momento está telefónica, sí, pero porque acabó con la compañía de teléfonos móviles del Ecuador a través de otra serie de fusiones y adquisiciones. O sea, nunca tuvo una firme voluntad de ingresar ahí. Entonces, insisto, el sistema neoliberal entendido como la regulación del mercado financiero, sobre todo, y todo lo que era el operativo de reducción y de la capacidad de influencia del Estado. Este es un poco el contexto en el que aparece previo a la elección de Rafael Correa. Aquí tengo unos datos del sistema de representación. Como vemos, el problema es del 79 hasta el 2002. Si bien es cierto, el Ecuador aparentemente es el país estable de América Latina. Porque teníamos de lado y lado Colombia y Perú. Entonces, si tenemos la guerra de Sendero por el lado de Perú, teníamos todo el conflicto armado en Colombia. Y el país era... Recuerdo, ¿no? El Ecuador siempre se autodefinió como la isla de paz, ¿no? Entonces, me acuerdo de un grafite que usaba frente a la universidad y era la isla de paz Toreo. Porque te da a entender que todos eran vacas y que no había nada. Pero esto no es, digamos, esto es un símbolo de que algo no está bien. O sea, no tienes una estabilidad en los sistemas de representación y no se consigue estabilizar un sistema político con grandes actores que puedan jugar a canalizar intereses dentro del sistema. Bueno, esta es la previa. Como vemos, estamos hasta el 2000, más o menos. En el 2002, con unos movimientos de tres... El indicador es número efectivo de partidos. Que no es que estoy diciendo que existan siete partidos. Sino que si tomásemos la división del total de votos, habrían siete partidos que hubiesen obtenido una votación igual. Es decir, donde dice siete, posiblemente habían quince partidos en el Congreso. Esto es una gran fragmentación del sistema político con un presidente que le costaba muchísimo conseguir mayorías legislativas y, por lo tanto, no era muy eficiente en la puesta de marcha de políticas públicas. A ver, ¿puedes explicar que mide la figura con el número claro? Ah, perdón. Es el número de partidos que había en el Congreso en cada elección. Ok. Número de partidos. Sí, sí. O sea, pero si hay un indicador que se usa, que es el número efectivo, que es eso, te digo, divides el total de votos para el número de partidos que habría en la representación. Pero es para tener un elemento comparativo, nada más, ¿no? Entonces, ves la fluctuación. Ahora bien, una de las características del gobierno de Correa es que se le suma, y es verdad, o sea, yo creo que sí es uno de los grandes actores de este nuevo movimiento, lo que se entendió como el giro a la izquierda. Y para tener un giro a la izquierda, deberíamos darnos cuenta de dónde estaba la izquierda en el Ecuador. Vemos que básicamente el izquierdo ecuatoriano en las elecciones 96-98, en este periodo, antes de la llegada de Correa al poder, era el, digamos que el partido ubicado más a la izquierda, era el movimiento de unidad coordinacional Pachacútec, que como vemos se ubicaba en el 3, en el 3 de una escala donde 1 es extrema izquierda, 10 de extrema derecha. Pachacútec se ubicaba en el 3, y en el 2003 el mismo Pachacútec se va corriendo un poco más hacia la izquierda. Pero vemos que del 3 no se pasa, y por el lado de la derecha también teníamos un 6 y medio más o menos. Esto es en la autoubicación de los diputados. A los diputados se les dice dónde se ubica usted en una escala de 1 a 10, y después se les va agregando en torno al partido de Cualesú. Entonces vemos que en realidad el poder no era un partido, un sistema político, a pesar de estar tan fragmentado, no era polarizado. O sea, tenías polarización social, pero no existía una gran polarización política, pero esta polarización política se va dando, y vemos como desde el escenario concentrado en 96-98, en el 2003-2006 ya tienes una ausencia en el centro. Tienes un sistema político donde el centro se va quedando vacío. Ahora, esto comparemos con los datos de los diputados de Alianza País. Este es el grupo parlamentario de Rafael Correa. Justo en la época postconstituyente, los diputados de Alianza País se ubican en el 279. Esta es la desviación estándar, es decir, que tendríamos gente que estaría entre el 1 con 30 y el 3 con casi 4. Es decir, está abierta esa fluctuación. Bueno, el discurso de la izquierda en todo lo que es Alianza País, como ustedes ven, se va consolidando. Pasa del 279 en el 2009, en el 2013 tienes el 2 con 1. Y lo interesante de este dato es el dato actual del 2017, tienes el 1 con 93. Y este es actualmente el grupo parlamentario de Alianza Moreno. Es decir, el grupo parlamentario se fragmenta y se queda, bueno, más de la mitad se queda con el presidente Moreno. Bueno, vemos cómo efectivamente este, el discurso de la izquierda de Alianza País sí se va consolidando. Si vamos a una clara tendencia de ir polarizándose y centrando más hacia la izquierda. Pero también, que es lo que podríamos ver, que por el lado de la derecha tampoco pasa. No se polariza, no se va a los extremos como podría ser, por ejemplo, el caso de Salvador, donde arena le tienes en el 9 clavado. O sea, arena está en el 9 y el frente en el 2. No hay partido de al centro. Es un sistema muy estable que va funcionando bastante bien. Entonces, sí vemos que aquí ha habido un movimiento hacia la izquierda. Pero Alianza País es el nuevo autor y vemos que Pachacuta y el nuevo país se mueve también a la izquierda. Pero parecería ser que no es la izquierda más, o sea, es superado hacia la izquierda por un nuevo país. Estos son más o menos los elementos donde están. Y ahora, ¿de qué tipo de izquierda estamos hablando? Porque la gran crítica que se hace a Lenin y Moreno es haber abandonado el discurso de izquierda, haber abandonado posiciones de izquierda y cambiar hacia un discurso de derecha. Esa es la gran crítica y el centro del debate que se está generalizando. Y es el espacio de lo ideológico que se estaría peleando desde una crítica al haber traicionado el proyecto político. Entonces, ¿cuál es el proyecto político? Como vemos, efectivamente ha habido un movimiento hacia la izquierda. Pero ¿cuáles han sido los contenidos de ese movimiento a la izquierda? Que es un poco las reflexiones que quiero ir dándoles aquí a partir de una serie de categorías que se han ido dando en el proyecto de Correa y la izquierda. Aquí he sumado varias cosas de varios autores. Algunas cosas que me parece con las que estoy más de acuerdo, otras con las que no. Pero no quería dejarlas de mencionar. ¿Cuáles serían los logros de esta izquierda? De este nuevo del ojo de la izquierda. Indudablemente el gran logro de la izquierda. Si me dicen cuál ha sido el gran aporte del socialismo del siglo XXI y el giro a la izquierda en América Latina ha sido la vuelta a lo social como eje del discurso. Entonces, de un momento donde se había perdido la posibilidad de hablar de lo social o simplemente se buscaba eficiencia del Estado, la actividad pública, la reducción, el déficit, la inflación, etc. Se habían olvidado y se había dejado de hablar de lo social. Siguiente gran aporte. Yo creo que es el cuestionamiento del orden interno, es decir, de la jerarquía, de las estructuras sociales internas. Entonces, de este primer momento que yo les hablaba y les decía, de esta polarización a partir de un eje de base étnica que es etno-social y económica, es decir, aquí tienes una fragmentación etno-social y económica, cuestionan ese orden interno. Entonces, por ejemplo, todos esos gestos para quitar la majestad del poder, por decirlo de alguna manera. No sé, Chávez vestido con el uniforme del equipo de béisbol, correa también con unas camisas étnicas que nadie usaba en Ecuador, simplemente él. El cantar, el bailar, los... Es una ruptura de un estatus quo y de unas formas para aproximarlo a lo popular. Entonces, es una vuelta a lo popular y una reivindicación a lo popular en ese orden, en la ruptura del orden interno. También tiene que ver con el orden externo y el replanteamiento geopolítico. Yo creo que en ese sentido todo lo que era el ALBA, el UNASUR, digamos que en este momento está en una gran crisis, pero tuvieron gran relevancia en un momento en que los países de América Latina tienen la posibilidad de plantear un discurso alternativo sobre qué es lo que quieren, qué es lo que ven y cómo redistribuyen y utilizan los recursos. Entonces, se construye una nueva alianza muy centrada en la figura de sus líderes, pero llega un momento en que tiene mucha relevancia. Yo creo que ese fue un gran logro. También consigue insertar sectores subalternos de la sociedad y plantea un modelo de desarrollo propio, que es, podemos decir, que era una revisión del desarrollismo de los 60 centrado en la intervención estatal a nivel económico y social. Pero es un modelo de desarrollo que surge al margen de los grandes debates de las organizaciones internacionales que plantean modelos de desarrollo. América Latina, gracias a algún de las materias primas, se plantea financiar su modelo de desarrollo y comienza a darse un debate sobre cómo financiar, lo que hacer, cómo hacerlos. Incluso se sigue manteniendo una serie de políticas públicas que fueron cuestionadas y se conjugaron como neoliberales, por ejemplo, todo lo que eran sistemas de transferencia de efectivo como bonos, que se reconvirtieron y se les dio una nueva dimensión. Por ejemplo, en Ecuador el bono se llamaba bono de pobreza, se le convirtió en bono de desarrollo humano. Entonces, se fueron cambiando. Entonces, hice una serie de producciones sobre un modelo de desarrollo y después estaba la cuestión. En muchos de los países de América Latina hubo un boom de materias primas, pero no todos invirtieron de la misma manera. Entonces, yo creo que ese sí fue un mérito a los gobiernos de izquierda en haber invertido en lo social y en haber hecho inversiones también en infraestructura. Que hayan sido mejores o peores, o que de ellos se hubiera llevado una gran parte Odebrecht, pues no entro a esa discusión. Pero se asume que debe haber inversión social porque se asume que es la base de un modelo de desarrollo que se asume que iba a ser una especie de siembra futuro de este nuevo boom. Otro gran logro de la izquierda es una capacidad de movilización en tiempos de apatía política. Muchos de estos países venían de una crisis de representación o una falta de credibilidad del sistema político. Pero la izquierda consigue movilizar y consigue demostrar nuevamente que desde el poder político se puede transformar. Entonces, cuando los ciudadanos ven que desde el poder político se puede transformar o hacer efectivo cierto tipo de políticas públicas, comienzas a creer nuevamente en el sistema político y crees en la democracia. Ahora vamos a ver unos datos más adelante. Tengo unos datos del latinobarómetro de percepción sobre la democracia en mediados del 2010 más o menos. Y no les quiero adelantar para que vean la sorpresa que pueden llevarse. Se vuelve a fortalecer el Estado. Conecto con lo de la reforma neoliberal que les había puesto aquí. O sea, que de un vaciamiento técnico que se hace del Estado, Rafael Correa lo refortalece, crea instituciones de sistemas de control, sistemas de planificación y sistemas de generación de políticas públicas que son necesarios para poder ir manejando. Y esto vinculado a una capacidad tecnológica. Todo esto, insisto, yo creo que estos logros de la izquierda no hubiesen sido posibles en la existencia de los excedentes del boom de las materias primas. O sea, coinciden dos grandes momentos en que hay disponibilidad de dinero y hay la posibilidad de un proyecto político que decide que invertirlo de esta forma. Esto ha querido como de una manera de sintetizar el resultado. Este sería el logro, por decirlo de alguna forma. O sea, la pobreza extrema pasa en el 2016 de un 16% al 2017 de un 8%. Entonces, tú solamente boom de las materias primas, pues no. O sea, también tienes que invertir y tienes que ir redistribuyéndolo. O sea, podrías haber tenido la bonanza sin redistribución, yo creo que uno de los logros es haberlo distribuido. ¿Cuál es la crítica a las otras izquierdas? Primero, rompe los movimientos sociales de los 90. ¿Por qué? Porque los movimientos sociales de los 90 suelen ser pluralistas. O sea, si tú eres del movimiento indígena, no puedes tener una vocación hegemónica dentro de la sociedad, porque eres un movimiento minoritario y plural. Entonces, tienes que conseguir generar una serie de alianzas, que es más o menos lo que ha pasado en Bolivia, donde sigue habiendo alianzas. Sigue siendo una política de alianzas naturalmente hegemónica desde arriba, como es lo que ha sucedido en Ecuador o Venezuela. Es una izquierda personalista, es una izquierda que se lleva bastante mal con la democracia liberal. Una izquierda conservadora, estábamos hablando, por ejemplo, de todo el tema del matrimonio homosexual, el aborto. Son una izquierda bastante próxima a cuestiones religiosas. Populista en el sentido de generación de antagónicos, es decir, el pueblo oligarquía, una política polarizada. Y después está esto de la idea del justiciarismo. No he puesto justicialismo, sino la idea del justiciarismo, es decir, un señor que hace justicia, que suele ser el líder, este líder personalista, que se podría criticar que la idea del justiciarismo es que sigue convirtiendo en morales los problemas políticos. Es decir, hay un señor que hace justicia por ti. No es que tú, en tu condición de ciudadano, eres beneficiario de la protección de un Estado que debe tratarte como un igual ante los otros. Entonces, hay mucho de eso en el discurso de, como he dicho, esto de la otra izquierda, las críticas que se han hecho de varios sectores. Se plantea un término de conflicto entre libertad e igualdad. Es decir, la libertad, por ejemplo, la libertad de prensa, la libertad de opinión y demás, se lleva bastante mal con la... con esta necesidad de llevar adelante el proyecto político y es desestabilizador y estamos transformando el país y no podemos dar... tener espacio para la disidencia. Y después también, al ser un modelo desarrollista, se lleva bastante mal con... con todo lo que sería la política medioambiental. Es decir, Rafael Correa te lo dice claramente. O sea, yo no puedo tener un país con el 8% de la pobreza y tener dos minas que me pueden subsidiar el déficit fiscal para un año. Cerradas por una cuestión de preservación del medioambiente. O sea, cuando todos los otros países que han obtenido niveles de desarrollo altos, básicamente lo han hecho a partir de explotar bienes raíces, sus propios recursos naturales. Bueno, también está importante la influencia de Chávez. Lo de la influencia de Chávez, no solamente es la influencia de Chávez, sino es una apertura de una estructura de oportunidad política, ¿no? En el sentido planteo aportado, ¿no? Es decir, hay una coyuntura donde se van dando una serie de efectos, una lógica de olas. Está la concentración del poder, un líder, un partido. Tienen una visión refundacional, que esto es bastante interesante porque al construir un nuevo discurso sobre el país consigues movilizar. Tú estás dando una nueva explicación de un nuevo orden social, ¿no? Entonces, por ejemplo, la idea de la patria o la idea del pueblo, en ese caben todos. Es decir, ya no es el pueblo control de la guía o ya no es una visión parcializada. Es decir, todos somos ciudadanos, todos somos la patria, ¿no? Es decir, es una refundación del movimiento que, insisto, vuelve a movilizar con el retorno del Estado. Y el siguiente elemento, y que es fundamental, es la importancia que se da al procedimiento electoral y esto vinculado totalmente a la movilización. Entonces, tú ganas las elecciones porque consigues movilizar y porque es un buen candidato. Probablemente, Rafael Correa es muy buen candidato, ha conseguido movilizar y todos los conflictos se van resolviendo a nivel electoral. Y hay un último elemento que también es un modelo de izquierda que se lleva bastante mal con el sector privado y las empresas, a pesar de que han sido los grandes beneficiarios del modelo por el lado del aumento de gasto público en sectores medios que se van destinados al consumo. O sea, el consumo, bien o mal, ha beneficiado mucho a las empresas privadas, pero, sin embargo, hay un discurso de enfrentamiento a sectores productivos. Bueno, voy a simplemente, como vamos mal de tiempo, he puesto una serie de declaraciones de Rafael Correa, y lo sé que esto es terrible en este punto de vista. Cuando alguien te explica cómo hacer un PowerPoint, te dicen nunca pongas más de tres líneas ni pongas un párrafo entero, pero, bueno, estas son declaraciones textuales de Correa en el donde simplemente quería ejemplificar el tipo de cuestiones de la idea del poder personalizado en una cuestión y desde la idea de la transformación. Aquí te dice claramente que él en realidad es el jefe de todos los poderes en tanto presidente. Después hay otra parte en la que él habla claramente esto de la necesidad de... Aquí se está refiriendo a los conflictos de ejecutivo legislativo que dice que esto de la teoría de la división de poderes del check and balance, que sería la base de la democracia liberal, simplemente es un sistema de bloqueo que no puedes permitir que te bloqueen cuando estás transformando el país. Aquí se dice nos bloquean, nos bloquean, el pueblo ecuatoriano votó por un cambio de verdad. Nuevamente esta especie de sistema bonapartista de legitimación directa del presidente a través del voto y más cosas de estas. Ahora bien, esto es lo que les estaba comentando de en el capítulo del debe de lo que sería el giro a la izquierda, los beneficios de este de la izquierda es si ustedes se ponen a ver los países que tienen mayor credibilidad en la democracia ya no son los clásicos que serían Chile, Uruguay está siempre y Costa Rica. No vemos que Costa Rica ya está cayendo pero como hemos visto el síntoma de que algo estaba pasando. Siempre es como que se beneficiaba tanto de la buena prensa que tiene Costa Rica o el libro de Mengorín Yaskari sobre sistemas de partidos que te muestra todavía Venezuela como un sistema de primer nivel y al año siguiente entra Chávez. ¿Cuáles son los países que tienen, se consideran un país con vocación autoritaria como el Ecuador? Que posiblemente vamos a ver si no he puesto la otra figura. En un país donde todavía existe un 18% que te dice que un sistema autoritario no estaría mal crece a un 84% un país que ha tenido ha sacado tres presidentes a través de mecanismos de dudosa institucionalidad y de toda esta constitucionalidad sube y se enmarca en un 84% de credibilidad a la democracia. Si nuevamente vemos que esta vinculación entre presidente y sistema político y este cuadro es genial. Es la evaluación del presidente con la satisfacción a la democracia. Vemos como claramente se vincula la edad del sistema político y la democracia con el personalismo y la definición de líder. ¿Esto es un problema de Correa? No, es un problema del sistema político del Ecuador. Básicamente es un sistema político bastante personalista donde conecto con la primera idea del presidente populista y vemos cómo van correlacionando hasta llegar a casos extremos como estos dos. Estos dos puntos entre el 64% y el 70%. Este 70% de aprobación también es un índice de aprobación parecido al de Putin ahora en las últimas elecciones cerca del 71% pero muestra el buen funcionamiento que estaba teniendo el modelo. Entonces ¿qué es lo que vemos? Vemos un gran liderazgo vemos un sistema político que se va armando en torno a la figura del presidente donde el presidente es central para el mantenimiento del sistema entonces aquí ya les voy lanzando la idea que vengo a defender aquí es la dificultad de mantener un sistema tan personalista sin el líder. O sea ¿qué posibilidades reales tiene de mantenerse un proyecto político muy centrado en la figura de quien lo está liderando cuando este se va? Cuando vemos que incluso la correlación que existe entre satisfacción con la democracia es decir ya estamos hablando del régimen político ya no estamos hablando de la situación del país con la evaluación del presidente me van a decir si es que posiblemente la gente no diferencia funcionamiento del país con democracia más a mi favor es decir se vincula toda la estructura política con la figura del presidente esto es bastante interesante para ir entendiendo qué es lo que ha pasado aquí la conaya como ejemplo de lo que estaba señalando también de mi dinámica esta del argumento que les decía de la ruptura con el movimiento con la izquierda de los 90 hay claramente una ruptura con esta izquierda de los 90 que fue la izquierda que estuvo en primera línea con el antinoliberalismo y en esto se diferencia de Bolivia Ecuador en esto se diferencia de Bolivia ¿qué es lo que pasa? lo que les había dicho ya antes que es básicamente una izquierda pluralista y reivindica la diversidad porque ahí no solamente estaba el movimiento indígena sino también estaba todo el movimiento de mujeres de la diversidad sexual tal movimiento ecologista eran movimientos que avanzaban desde la sociedad civil era un movimiento que criticaba bastante al Estado y creía que la sociedad tenía más capacidad de transformación como ustedes habrán visto por el otro lado lo que les iba contando en cambio Correa es el Estado soy yo y el Leviatán ordena y organiza y esta izquierda en cambio era más bien la sociedad es la que debería estar por encima del Estado tiene un auge en la década del 90 si bien es cierto en cambio Correa por otro lado reivindica elementos de la izquierda revolucionaria el gran eje también otra cosa que veníamos conversando del enfrentamiento antiimperialista nuevamente los Estados Unidos vuelven a ser el problema Cuba vuelve a ser un referente es interesante porque por ejemplo Nicaragua no vuelve a ser un referente que eso si fue una época de la izquierda ni El Salvador pero si es Venezuela Cuba y sobre todo los Estados Unidos vuelven a ser el enemigo y la idea de la patria grande la creación de un nuevo espacio a la América a la integración un discurso muy salpicado muy salpicado de toda la lógica de la todo el discurso de la izquierda revolucionaria que insisto además era muy interesante porque Correa nunca militó ahí nunca militó ni no lo tiene no lo tiene muy presente los que describían el discurso si era gente que venía desde ese lado es más la primera estructura del poder del correísmo el círculo próximo uno de ellos fue secretario privado de León Febrez Cordero o sea poco sospechoso hacia la izquierda entonces era más bien su entorno próximo pero van desarrollando esta dinámica a diferencia de la izquierda revolucionaria asumen que la dinámica electoral puede servir como un mecanismo de legitimación muy efectivo entonces como ven he puesto lo de izquierda revolucionaria entre comillas simplemente porque he cogido dos o tres elementos ahora bien ¿qué es lo que pasa? Rafael Correa necesita ir construyendo un mecanismo de concentración del poder en donde los grupos sociales como contradictores del poder y como fiscalizadores del poder estorban entonces uno de los puntos máximos de aquello en su máximo momento de poder es emitir una cosa que se llama el decreto 16 donde prohíbe que las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales puedan participar en política te cepillas los derechos constitucionales de participación política a través de un decreto presidencial y dice que únicamente las personas que pueden participar en política y hacer opinión política son aquellos que han ganado elecciones y tienen reconocimiento como partido político entonces quitar sede como aquí se quita la sede a la Conaye porque la Conaye tenía el movimiento indígena tenía una sede que era parte del Ministerio del Bienestar Social aduciendo que la Conaye había traicionado las causales de su fundación como organización social y se había dedicado a hacer política entonces claro rompe totalmente con la idea esta de la sociedad movilizada y participando y haciendo política con un señor que en cambio dice mira aquí el que manda es el que gana las elecciones en estas que pasé rápidamente va quitando yo quiero insistir mucho en esta diferenciación porque se ha vendido mucho la idea de que Correa era el candidato del movimiento indígena o sea que Correa era la continuidad de esta izquierda de los 90 cuando en realidad es una ruptura y es una fragmentación del movimiento ¿qué es lo que se hace? básicamente Correa acaba con la Conaye y el primer gran gesto de ruptura ya voy adelantando las cosas hacia lo que es Lenín Moreno el primer gran gesto de ruptura de Lenín Moreno es recibir al presidente de la Conaye y devolverle la sede claro el otro monta en cólera dice que es la traición que todo ha comenzado y que los neoliberales están de acuerdo entonces se van haciendo esto es un video que lo podemos ver después si hay tiempo y aquí está la pregunta que yo les quería sostener puede sostenerse un modelo tan fuerte liderazgo sin su líder yo creo que es muy difícil que sostenga y prácte del fracaso está ese y las pruebas de fracaso es que simplemente en seis meses se desmonta todo lo que dejó Correa toda la estructura del correísmo un presidente tan débil como Lenín y Moreno se desmonta de forma rápida porque parte de la base del correísmo no eran adeptos ideológicos simplemente eran funcionarios y gente que estaba mermando de este gran beneficio del boom de las materias primas del caso del petróleo en el Ecuador porque en este caso no primero fracaso de herencia país la gran diferencia sería el modelo el modelo es el peronismo en este caso la Argentina es la ciudad y será peronista es decir el conflicto y el sistema político argentino gira en torno a la figura de Perón su señor que ya murió hace mucho tiempo pero en qué se diferencia el peronismo de lo que podría ser en este caso el problema es que Perón deja una estructura política el partido justicialista y con sus múltiples vertientes y sus múltiples conflictos divisiones y tomando en cuenta que son iguales de justicialistas Menem y Kirchner es una estructura que gira en torno a la figura de Perón con una incondicionalidad absoluta Perón a Perón su imagen su figura su discurso su idea de conducción a Evita el método de Evita todo aquello todos se declaran herederos del peronismo en cambio en este caso Alianza País desaparece en tanto desaparece el presidente Correa como el presidente y hay otro señor que es el que maneja la chequera entonces comienza una nueva redistribución de recursos y el partido se fragmenta este bloque parlamentario que se autoubica en el uno con algo a la izquierda cuando cambia el jefe aprueban y votan lo que haga falta entonces de cierta manera Correa va construyendo una nueva red de alianzas locales con nuevos líderes y muchos exfuncionarios de su gobierno que le debían fidelidad en tanto no eran activistas sociales o políticos sino más bien parte del gobierno que va creciendo ahí otra cuestión está en que rompe con esta izquierda tradicional que sigue estando ahí como ustedes vieron en el cuadro la CONAIE más bien dicho Movimiento Unidad Provincial Pachacuti Nuevo País está donde siempre ha estado o sea en el 3 un poquito hacia la izquierda un poquito hacia la derecha pues está en torno al 3 de ahí no se mueven y siguen hablando de lo mismo te siguen contando lo mismo siguen movilizando a los mismos siguen siendo los mismos en cambio con esta gente rompecorrea que era la base de la cual pude haber ido sosteniendo un discurso desde la izquierda y amplía la base de la izquierda con un discurso bastante conservador rompe mucho por el tema aborto matrimonio homosexual ampliación de derechos cuestiones de la naturaleza es decir va disputando espacios ideológicos con otros sectores bastante conservadores y ahí es muy difícil difuminar que sería izquierda que sería derecha en términos más bien económicos en un contexto sobre todo de crisis económica si es que hay que hacer un ajuste y sobre todo si el gobierno no tiene recursos centrarlo en que si se reduce o no se reduce el déficit fiscal es izquierda o derecha es muy difícil que entramos por ahí hay otro punto que yo creo que es fundamental y que no se estudia mucho y que espero en algún momento poder hacer algo así es la debilidad discursiva ideológica del correísmo el correísmo centró mucho ese discurso en esta idea del buen vivir el dichoso suma causai que resulta que era una filosofía indígena y si alguien va y coge les reto a que cojan toda la biblioteca que está aquí analicen cualquier libro del movimiento indígena previo al año 2007 es más cojan el libro y el que me encuentre citada la palabra suma causai le invito a una cena esta noche jamás la conai habló de suma causai jamás entonces que te hablaban había una cosa que era no mentir no ser ocioso era no mentir no robar no ser ocioso eran como los tres principios de la filosofía y además uno comienza comienza a entenderla a verla que se comienza a entender por esto del buen vivir es un totum revolutum donde cabe de todo y se coge el discurso del buen vivir y se presume que es el eje del movidolo de planificación entonces si uno coge el concepto de buen vivir que está en el plan nacional de desarrollo es demencial o sea tienes derecho a morir bien a querer a ser querido a la naturaleza que te defiendan o sea es una mezcla entre lo que sería una cosa de un nuevo valores postmateriales entonces claro cabe todo y no tienes un elemento movilizado no tienes un discurso movilizado es más si ustedes ven sale correr y desaparece el buen vivir en el Ecuador una cosa que ha generado ya libros tesis investigaciones el penudo estaba ansioso porque no sabía cómo hablar del buen vivir entonces oye que necesito un consultor que me cuente que es del buen vivir digo eso no hay te cuenta lo que quieras oír y bueno después del sistema de movilización estaba centrado en el uso de recursos públicos hubo el gran problema de la corrupción también yo creo que se desmoviliza porque rompe el eje de la superioridad moral a partir de la cual habló Correa durante todo el tiempo contra el sistema financiero y después la lucha para el liderazgo interno no sé es decir hay un vacío de poder y siempre que hay un vacío de poder va a haber una nueva liderazgo dejo la crisis económica para mostrar tres cuadros simplemente vale estos son los precios internacionales del petróleo aquí está el gobierno de Rafael Correa al inicio vemos que la recuperación de los precios comienza ya antes del gobierno de Correa con Lucio Gutiérrez ya comienza a recuperarse la economía hay una crisis económica el barril vuelve a caer sube hasta por encima de los 100 dólares y aquí vemos como cae directamente y aquí está la crisis de las materias aquí está ¿qué es lo que pasa? que el Ecuador no guardó un centavo tiene menos reservas internacionales que Cuba y tiene las mismas que Haití en el año 2016 2 mil millones de dólares en este momento no hay un centavo tiene la producción de petróleo pre-vendida en China y Tailandia algo que no se sabía porque se decretaron el secreto de Estado los contratos petroleros con China que ahora se están renegociando entonces si todo este dinero que estuvo aquí 400 mil millones si bien cierto se invirtieron pero no se puede seguir sosteniendo este modelo con estos dineros siguiente cuestión esa es la cuestión que les quería decir ¿dónde estaría la traición que van aduciendo? primero esta cuestión simbólica que se había comentado del devolver la sede de la Conay se está viendo una reconfiguración de la coalición dominante es necesario cambiar este modelo que Correa llamó mesa puesta porque vemos que la mesa no estaba tan puesta o ya no había tanto dinero o sea ya no hay dinero y sobre todo había quedado ahí ¿qué es lo que hace Lenín Moreno? plantea una nueva visión de reducir tensiones y reducir enfrentamiento con el sector productivo y con los antiguos opositores del gobierno es decir el país trata de generar una dinámica diferente y eso se ve como una traición se hacen dos o tres reuniones con los sectores productivos y Correa considera que eso ya es una traición y sobre todo el gran problema el gran debate ha estado en la defensa de los corruptos la Correa sigue diciendo que su vicepresidente del gobierno no ha cogido un centavo y que todos los otros señores a los que se encontraste ahí y que el ministro le mintió ojo porque ya no es corrupción que estamos a segundo o tercer nivel es vicepresidente y ministros se aproximan los temas después también ha sido parte del discurso de la traición la aproximación a los Estados Unidos sobre todo con el tema del narcotráfico y exportaciones no sé si ustedes saben que ha habido tres asesinatos en la frontera y grupos con disidentes con grupos disidentes en la FRA está habiendo un conflicto muy grande que está obligando a que se esté militarizando la frontera norte bueno cuestiones a la ruptura de la incondicionalidad con Venezuela también en algunos foros se trató de mantener en un primer momento pero conforme la coyuntura interna de Venezuela ha ido empeorando el gobierno de Ecuador ha ido apartándose y sobre todo ha ido relajando tensiones con los medios de comunicación Correa tuvo un gran enfrentamiento con medios de comunicación y sobre todo también ya no se puede meter dinero a los medios públicos en este momento se ha demostrado que los medios públicos estaban muy endeudados y quebrados esto es lo que se está reformando vemos el aparato de gobierno esto es lo que por lo pronto se ha dicho que se va a hacer y el anuncio de reforma es simplemente pasar de estos 10, 15, 25 ministerios a estos cerca de 30 con todo lo que significa en cuestión de crecimiento del sector público como yo les había dicho uno de los de los logros de la izquierda fue reintervenir en el estado es decir tener un estado que intervenga nuevamente y regule es decir yo no voy a contarles las ventajas del estado interventor estando en Suecia claro pues esto hay que poder pagarlo entonces si tienes un estado quebrado ¿qué es lo que piensa hacer el gobierno en este momento con una ministra de finanzas que también fue su ministra de finanzas fue su compañera de la universidad se va a pretender reducir entonces el discurso actual está en la reducción de la traición en tanto desmontaje del modelo esto se quiere cortar otro de los grandes elementos de la ruptura fue la consulta popular la consulta popular se plantea por los estrategas del presidente como mecanismo de legitimación y de obtener votación propia es decir teníamos que derrotar a Rafael Correa en las urnas y estos datos están redondeados simplemente y con esto voy terminando porque yo creo que ya se me agarró el tiempo ¿cuál es el interés de estos datos? el interés de estos datos insisto están redondeados evidentemente gana por una amplísima mayoría el gobierno esto es visto como una victoria del gobierno una derrota de Correa que encabezaba la campaña para el no pero en estos dos puntos que sería la pregunta 1 y la pregunta 4 si ustedes ven se obtienen el 26% de personas que tú no puedes decir que no haya prescribilidad de los delitos de pederastia o sea si uno lee las preguntas son un poco absurdas muchas de ellas o sea se reclamen una intencionalidad política y una intencionalidad del gobierno de sacar una gran mayoría de respaldo es decir de venderlo como una victoria pero si tú tienes el 26% este es el voto duro del Correa o sea dentro de todos esos grandes errores y después de la crisis y a pesar de todo lo demás el país sigue teniendo un 26% de incondicionales de Rafael Correa por eso se plantea la eliminación de la redacción indefinida que en principio lo inhabilitaría pero el peligro no es en esta parte no es la inhabilitación sino más bien es la pregunta 1 esto que se conoce como la muerte civil por corrupción es decir personas que han sido juzgadas por corrupción no pueden ser candidatos ni funcionarios públicos entonces les recuerdo que en este momento ya se han abierto etapas de investigación a la acción de Correa que en el momento de ser juzgado no podría volver el proyecto de él sería volver como vicepresidente y gobernar en tanto vicepresidente pero como ustedes podrán ver el enfrentamiento es cada vez mayor y sobre todo vuelvo nuevamente a la idea inicial gira sobre todo en torno a la figura de Rafael Correa y a su continuidad en el ejercicio del poder pues nada yo quiero dejarlo ahí yo quiero dejarlo ahí un momento y si es que surge en el debate puedo ir ampliando algunas otras ideas matizando ampliando o aclarando y nada te doy manos de tus comentarios muchísimas gracias por la atención y espero que lo haces claro bienvenido bienvenido te oigo ok muchas gracias Francisco felicitaciones estoy de acuerdo con prácticamente todo me hubiera formulado con otra terminología seguramente yo he tenido el privilegio de vivir todo este periodo por lo menos pasando unos meses por año allá en Ecuador para comenzar desde atrás estuve presente durante la consulta popular ahí muy interesante cómo intentaron a interpretar el resultado ahí tú decías muy claramente que una posible interpretación es que es el voto duro del correísmo el 26% muchos analistas habían pronosticado anteriormente a la consulta popular que el correísmo o la opción del no a las preguntas tendría como 20 o algo por ahí y entonces después de la proclamación del resultado los correístas decían en la televisión los seguidores más fuertes de Corea decían que esta es una muestra una evidencia que Rafael Corea tiene el 36% de las preferencias electorales intentaron cambiar de qué se trataba realmente no de los asuntos temáticos de proteger el medio ambiente varias preguntas etcétera sino medir fuerzas entre Corea y Lenín Moreno eso es interesante realmente eso significaría la interpretación de ellos significaría entonces que los otros que por diferentes razones votaron no que no existían es decir todos tenían que ser correístas sí entonces pienso que este recuento histórico lograste incluir muchos datos detalles importantes del auge del líder Corea el retorno del Estado no hablaste mucho realmente de la nueva constitución no no suponía el afán refundacional que es como la partida del nacimiento pero porque también si bien es cierto que la nueva constitución aprobada en referéndum popular en 2008 si bien es cierto incluía una expansión y profundización de los derechos colectivos artículos de justicia social etcétera derechos de la naturaleza etcétera pero al mismo tiempo también un fortalecimiento del presidencialismo el presidencialismo ecuatoriano antes de la llegada de Rafael Corea era más débil que los países vecinos yo sé que tú has estudiado esos temas mucho realmente entonces el populismo para comprender yo pienso que si bueno realmente indudablemente tiene un carisma ha sido popular pero sus cadenas televisivas zapatinas allá pero como enfatizaste hay las el estilo agresivo y de denunciar de mencionar personas con nombre y apellido en vivo en la televisión con consecuencias para individuos en Ecuador pienso que tenía su público que les gustaba mucho eso de ensuciar a los otros era un poco la idea del justicierismo que yo decía sí sí mencionaste también el ejemplo de la conaya de hecho yo estaba ya en quito cuando cuando intentaron quitarles la sede al movimiento indígena el movimiento indígena organizó un gran simposio internacional le invitaron a algunos académicos internacionales françoise jutar mi persona eduardo guirinas todos estábamos ahí así que no fue un evento costoso no se pagó nada realmente allá pienso que es un ejemplo muy bueno porque al iniciar tu charla mencionabas ahí un poco también comparando con otros contextos latinoamericanos hay el tema del racismo y la las complejidades étnicas por un lado en tiempos de Corea hay más visibilidad de las minorías étnicas en diferentes niveles del estado en instituciones en las embajadas etcétera de afroecuatorianos de indígenas etcétera y en la constitución por un lado los el reconocimiento de los derechos colectivos derechos indígenas derechos étnicamente definidos la declaración de ecuador como estado plurinacionales es decir un reconocimiento de las reivindicaciones históricas indígenas de la plurinacionalidad pero al mismo tiempo tenemos el componente en el gran proyecto de Rafael Corea y el movimiento alianza país que es la revolución ciudadana es decir la ciudadanización de la sociedad es decir abolir las estratificaciones sociales mediante etnicidad etcétera y ver a todos como ciudadanos una individualización también creo que no tengo muchos minutos y ya mencioné algunos puntos ahí me interesa realmente escuchar un poco más de los cambios simbólicos con el nuevo gobierno de Lenín Moreno porque por un lado por supuesto Lenín Moreno está todavía un poco en su luna de miel me gustaría hacer simplemente reforzar tus argumentos en algunas cuestiones cuando hablaste del 26 era dentro de esta lógica de la trampa del porque la consulta en sí ya se plantea como una trampa porque el gobierno necesita un mecanismo de legitimación porque se decía que los votos no eran de él entonces él quiere contar sus votos dentro de una lógica electoral clara que además conecta con los sistemas de legitimación que fueron practicando Correa y Chávez siempre vale recordar que Correa y Chávez siempre hicieron mención a las elecciones que habían ganado entonces cuando en momentos de crisis también había consultas populares yo quiero recordar la gran consulta que pierde Chávez cuando tenía la posibilidad clara y después así lo hizo de pasar por el Congreso con su mayoría absoluta pero él necesitaba la permanente reivindicación electoral entonces es un mecanismo de legitimación que va funcionando y Lenin Moreno más bien dicho sus asesores que eran los mismos que de Correa le recomiendan que lo haga y lo hace y esto del 26% es porque funcionan dos preguntas son muy tramposas usted está a favor de que los corruptos no puedan seguir ejerciendo usted está a favor de que los pederastas pues hombre sí a menos que del Vaticano pero bueno pero entonces ahí se llega a un toque y además es clavada la votación y la distribución por provincias es clavada o sea uno coge y es exacto entonces por eso dentro de lo que decías es verdad que desde el Correísmo se dijo que era el 36 jugando con otra división pero ahí entra hay variaciones este 26 me parece que es un dato bastante duro y después lo de las sabatinas y del justiciarismo me gusta me gusta porque es la idea del padre castigador que tiene que ver mucho con el ejercicio del poder con un ejercicio de poder aquí quiero conectar hay cosas que me gustan a mí y a esto ya voy a entrar en la parte del libre pensador que es un poco la idea del patrón de hacienda entonces el Ecuador es un sistema político que necesita un patrón de hacienda y el patrón de hacienda pega al indio revoltoso entonces si ustedes recuerdan supuestamente la sublevación policial del 30 de septiembre es Rafael Correa que se va a la intendencia o sea al cuartel de policía ojo porque no tenía que ir es decir y se pone delante del balcón igual que hacían los patrones de la casa de hacienda gritar a los indios levantiscos entonces claro entonces este hombre no puede hacer eso cuando ha salido de una operación de rodilla y después se ensaña precisamente con uno del jefe del hospital que rompe toda la épica de su discurso demostrándole que no estaba preso que no había habido tal problema pero es más o menos de esta lógica y esta lógica tiene que ver con el tipo que ejerce justicia y habían dos o tres cosas por ejemplo él te contaba cuando iba por ahí por la calle y alguien le gritaba cualquier cosa la policía te detenía automáticamente no tenías derecho a juicio o sea no había presunción de inocencia te cargabas todo tipo de procedimientos y te aplicaban un procedimiento por atentado a la majestad del poder entonces pues y él decía que el nuevo dice a mí no me importa pero han faltado el respeto a mi secretaria que es una señorita decente entonces te abrían ella no tiene por qué estar viendo malas señales o viendo malas palabras y demás entonces es un tipo que hacía justicia inmediatamente y las sabatinas eran era volver al patíbulo al indio azotado al indio sancionado y es una manera efectiva de demostrar poder también los cuatro pelagatos claro esa es un poco la cosa entonces te visibilizaban y todo eso yo intenté hacer un trabajo con las sabatinas porque yo pensé que había un eje ideológico dentro del correísmo entonces me oí totalmente cuatro meses de sabatinas desde enero a abril del año 2011 las tenía grabadas o sea las oí y me las oía me las descargaba ponía en casa mi mujer mía me dijo oye quita esa porquería de vez en cuando ya le oías riéndose y además la tenía como una velocidad más adelantada entonces oía alguna cosa y iba a tomar nota entonces después de estarme oyendo pienso que ustedes eran más o menos tres horas tres largas por semana no conseguía hacer un texto entonces me salió un texto de sátira política si quieren le puedo mandar a todos ustedes el pdf te lo voy a mandar que es sobre las tonterías que dice o sea literalmente y entonces cómo se va espiando y se va haciendo este juzgamiento público de la gente pero es un ejercicio de visualización del poder frente a los ministros o sea te llama el ministro y te toma la lección algo que hacía también Fidel pero Fidel lo sabía hacer bien entonces te toma la lección te grita juega a la lógica de gran seductor de gran galán mucho de lo que hacía Chávez en este sentido entonces esto yo creo que ahí funcionaba bastante bien las sabatinas porque también es mandar mensajes hay un dato que no lo he querido poner pero Correa teniendo una mayoría de 100 diputados de 137 vetaba proyectos legislativos propios de su bloque parlamentario y en ese bloque parlamentario nadie respiraba si él no decía pero si se hubiese cambiado una línea entonces era un ejercicio de funcionamiento de poder una cosa sobre la idea de la frontera étnica tú has dicho lo de la incorporación es verdad que se va incorporando formalmente pero en este caso el movimiento indígena reivindica una de las cosas que dice Andrés Guerrero que a mí me gustan que es la teoría del ventíloco es decir y Correa lo hace bastante bien y yo creo que Correa una de las cosas que yo sí digo que efectivamente el gran error de Correa es cargarse 20 años del movimiento indígena que había luchado para ir acabando con el racismo en el Ecuador y para ir el hecho de decir tindio de mierda en la calle no salga gratis después hay un presidente que lo hace en público eso sí ha sido terrible y un tipo que decía que de niño se había querido ir misioneros un vago y efectivamente se va pero es una visión del salvador del indio es una visión súper paternal de cuál es el rol de los indígenas y no lo asumes como propio él no es un igual tú tienes que salvarlo y hay muchas yo tengo citas que en el texto este donde él habla claramente dice no es que están engañados por los indígenas si yo soy el que sabe lo que necesitan y yo soy el que más ha hecho por ellos entonces esto es una teoría que me gusta que es la idea del ventíloco yo le digo al indio que es lo que tiene que decir ellos no pueden hablar por su voz entonces toda esa incorporación que va haciendo viene desde ese lado y los cambios simbólicos básicamente tiene que ver uno con lo que te decía la ruptura con Venezuela el cambio de eje con los Estados Unidos aunque bueno ya no es con el tema de Trump también se te pone mucho más fácil ya no es tan ya no es tan no te visibilizas tanto pero sí hay un gran cambio que es el tema de las relaciones con la prensa disuelve lo que había era una había una secretaría de comunicación política que era una especie de 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 comisaría política ¿no? se llamaba Secretaría Nacional de Comunicación Italia o sea se juzgó un medio por no haber citado a página 12 a propósito de unas noticias que decía que uno de los candidatos tenía depósitos offshore entonces los medios se consideró un grupo de ciudadanos preocupados por la patria denuncia a los medios públicos ecuatorianos por no haber citado a página 12 que contenía una información relevante y esos medios son sancionados otra vez se sancionaron a los medios por no haber sacado noticia que Rafael Correa recibió el doctorado no haber sacado una universidad chilena ese era el tipo de persecución que se hacía de medios de comunicación periodistas y todo este tipo de cosas entonces en los medios es muy discutible hay una entrevista que les invito a ver en el nuevo programa que tiene ahora que Correa es periodista tiene un programa en Rusia en el canal ruso que entrevista hablan Pablo Iglesias y Rafael Correa sobre los medios en realidad habla Correa sobre los medios y te va contando cuáles son estas visiones pero yo creo que el gran cambio simbólico ha sido sobre todo movimiento indígena y dos las relaciones sobre la prensa y bueno y después todo está la cuestión de la ruptura de la matriz de poder del correísmo porque ellos sabían claramente donde había que dar que es el grupo de la costa que era su primer contacto Jorge Glass y los hermanos Alvarado Mera y demás que es la estructura que había quedado después como ustedes podrán ver mi primer punto es la falta de liderazgo de Lenín Moreno Moreno en realidad es un político bastante débil es un señor que no tiene un proyecto propio fuerte ni tiene un grupo de respaldo por detrás en cambio Correa es un animal político yo creo que este momento está sobrepasado pero sin embargo es un tipo que tiene muchas capacidades y tiene una vocación de poder que yo creo que es lo primero que debe tener un político un político sin vocación de poder no ejerce y Moreno es un señor que evidentemente está enfermo tuvo una bala alojada en la columna vertebral no resiste tanto y la segunda línea del poder están conspirando permanentemente entre ellos había uno de los asesores próximos que era el marido de la ministra de exteriores le filtraron una grabación en la que uno está clase uno de cómo te cargas al enemigo político filtra cuando está diciendo tonterías la reunión del partido en el que está develando toda la estrategia una hora más tarde estaba en youtube en un blog ni sé cuánto y claro contaba todo y al final el pobre criatura dice bueno todas las cosas que acabo de decir no sé si han sido convenientes porque si es que alguien me graba y lo publica estoy fuera entonces hay esta disputa permanente que yo creo que debilita porque se filtran grabaciones entre ellos se han cargado al presidente del congreso se han cargado ministros se han cargado los asesores y sin un claro liderazgo esto no tiene muchos más puntos un detalle solo olvidé mencionar que hay un libro aquí que menciona la conceptualización del suma causa que fue publicado en 2005 de Anders Siren él es el esposo de Noemi Gualinga y vivió en Sarayaco donde nació donde sistematizaron la conceptualización del suma causa así que sí pero el movimiento indígena no lo usaba en el discurso o sea la Conaya no lo usaba es el no mentir no robarnos el rocioso sí pero en Sarayaco sí los hermanos Viteri Gualinga sí claro pero te cuentan hay otro libro que te voy a citar que es a propósito de esto lo hacen los hermanos el no Carlos sino el hermano Carlos Alfredo es el más importante claro es una consultoría para un organismo internacional donde se conceptualiza bueno muchas gracias gracias mientras Rica va pensando en qué restaurante va a recibir la invitación de Francisco abrimos entonces la mesa para preguntas si cuando te escuchaba pero una pregunta la dinámica va a ser varias preguntas o si vamos haciendo de a una cuando te escuchaba me preguntaba si Correa con todo su talento político y el Correísmo no fue una construcción de otra fuerza puede venir del Estado o de la economía interesada en legitimar un Estado que estaba en crisis y frenar una sociedad civil que era muy activa incluso este término de revolución ciudadana pudiera ser como una especie neolengua para invertir lo que realmente es de lo que se trataba o sea a veces me da la impresión de que Correa fue una construcción sobre todo cuando hablas de su de su carrera política su conversión de pronto en un revolucionario que no había sido de joven y evidentemente jugó un papel para fortalecer el Estado entonces me interesaría saber si es posible que Correa no sea Correa Correa es Correa o sea las personas las personas que conozcan el Ecuador les va a resultar muy familiar esto pero Abdalá Bucarán y Rafael Correa provienen de exactamente el mismo estato social el mismo barrio los mismos colegios y si ustedes quitan los desabruptos de Abdalá Bucarán y los ponen sin sonido o van haciendo un análisis formalizado van a ver que es la misma lógica de entender el poder la misma lógica de entender las relaciones interpersonales los dos son fundamentalistas religiosos los dos entienden la lógica la dinámica política como un problema de aniquilar al contrario y los dos tienen una visión profundamente moral de la sociedad perdón del poder el poder no es un instrumento de transformación de la sociedad política sino de hacer justicia entonces Guayaquil es una ciudad bastante complicada para ser un puerto tan grande y ser un núcleo económico del país es una sociedad profundamente excluyente donde los sectores económicos tradicionales han mantenido el poder hasta hace poco entonces quienes tenían dinero en Guayaquil como casi todos los países de América Latina eran nuevas generaciones de inmigrantes básicamente libaneses por ejemplo de la Bucarán hay un libro bastante interesante que ha salido ahora es una biografía no autorizada correcta que se llama el séptimo Rafael entonces te muestra cómo Correa viene de una familia venida menos que se ve excluida y marginada de toda la estructura de Guayaquil entonces este afán mientras su hermano consigue reinsertarse bastante bien siendo parte del grupo de catequistas del después presidente Gustavo Novoa también su hermano que después se ha convertido como una especie de contradictor político se van enfrentando entonces esta manera de entender el poder y esta manera de entender el hacerse con el poder yo creo que es muy de una zona muy de un sector muy de un estado ahora que si podría ser una construcción el izquierdismo de Correa posiblemente sea una construcción sobre todo si tú coges y te das cuenta cuáles son sus grandes aliados y dices vamos a ver su asesor jurídico y gran amigo era un señor que era el secretario de León Flores Cordero en la alcaldía de Guayaquil entonces a menos que haya caído del caballo como San Pablo y haya visto la luz es muy difícil que pases de un extremo al otro este señor comienza siendo y asesor de un ministro que se llama Joffre Torbay que es el primer gran escándalo de corrupción de la democracia ecuatoriana cuando importan unos procesadores de basura de la Mercedes Benz mexicana entonces después los hermanos Alvarado que son el secretario de administración y el secretario de prensa eran los que decían la campaña Abdalá Bucarán muchos de los ex ministros muchos de los sectores provenientes de la costa del aparato correísta de la costa eran parte del aparato del pre entonces y si tú te fijas desde este primer momento en que entra la izquierda tradicional ecuatoriana al gobierno de Correa va habiendo una especie de purga y finalmente quedan los tres que están o sea la María Fernández Pinoza Carvajal Javier Ponzo o sea quedan tres personas que vendían de esa época posiblemente desconozcas tú de que todos estuvieron próximos a la Conaya es gente Virgilio que estaba ahí pero es gente que básicamente yo lo entiendo un poco más desde el factor humano que van creyendo en esto del proceso siempre me reían y digo ¿qué pasó del proceso? siempre había una justificación moral máxima y superior que era el proceso y después el Ecuador parte de la habilidad y de la astucia para manejar el poder Correa era que no podías ganarte el pan por fuera del Estado o sea si caías en desgracia eras un paria y no tenías en qué trabajar entonces hubo gente que comulgó con ruedas de molino y se aguantó de todo y precisamente también una de las razones por las que cae tan rápido es porque si tienes muchos cadáveres en la cuneta entonces hay muchas ganas que quiere pasar factura entonces eso de Maquiaverlo no dejes heridos deja muertos Dios real Bueno, gracias Bueno, muchas gracias por una presentación muy interesante que coincido con una de las críticas presentando principalmente el personalismo a la concentración de la persona pero quisiera primero decir o preguntar ¿no estamos cayendo justamente en esta trampa nosotros mismos cuando estamos discutiendo el proyecto discutiendo demasiado el personaje mismo yo creo que deberíamos concentrarnos mucho más en los hechos políticos el resultado de los años durante los problemas que han logrado y no logrado hacer en cuanto a la transformación de la sociedad de la economía etcétera yo creo que esa es tal vez una crítica más productiva de mediado en largo plazo si uno discute en términos de los proyectos de izquierda lo que falta y lo que han logrado hacer y yo quisiera mencionar dos puntos un punto que no mencionaste que yo creo que es sumamente importante que es una crítica que se puede presentar a varios del gobierno de la izquierda de América Latina es que no tiene una estrategia ni se preocupa de la economía a mediano y largos plazos ni se preocupa de la productividad de la economía como aumentarlo como diversificar la economía para que efectivamente la economía puede generar discursos de mediado largo plazo para seguir los proyectos de transformación son proyectos de muy muy corto classista en su estrategia y pensamiento y progreso es una cosa fundamental que uno debería discutir mucho más por qué no se preocupa de la política económica digamos los gobiernos de la izquierda la segunda mencionaste yo creo que es una crítica más importante todavía y esa es su su política en cuanto a los medios de comunicación el control efectivamente que el ministro para controlar los medios de comunicación quiero una censura nomás y ese para mí no es un proyecto de la izquierda disculpa no, no pues no tiene que ver una política de izquierda eso es parte de una política de dictadura de control y uno debería decirlo claramente también gracias a ver dos cosas uno te comentaba justo al principio si no se recuerda yo decía creo que se ha tratado mucho pero parte de la pregunta que se hizo y la parte del eje de la intervención era por qué no se puede dar continuidad entonces me senté mucho en el no se puede o sea es posible el postcorreísmo la charla es eso es más nos acaban de admitir o sea acabamos de pasar el proceso de evaluación de un paper que se llama justamente es cómo se transformó el estado entonces nos centramos en tres elementos uno es cambio de modelo de desarrollo creación de nuevas estructuras institucionales y reinversión pública lo tengo escrito y en ese sentido estoy de acuerdo en lo que me estás diciendo y yo a mí me gustaría diferir en una parte difiero y te doy la razón en el tema del modelo de desarrollo Rafael Correa intenta un modelo de desarrollo intenta un modelo de desarrollo a largo plazo y el gran paradigma es yachai vale ojo lo que pasa es que cuando un gran paradigma quieren hacer algo así como una universidad donde vas a ganar o sea vas a hacer un modelo de sustitución de importaciones creando patentes y nanotecnología eso es porque lo hace gente que en su vida escribió un artículo es lo que yo les decía a los que estaban en universidades digo pero vamos a ver tú estás becando a gente con 6 mil euros al mes les traes 3 meses pretenden que saquen un artículo digo sabes cuánto tardé yo en sacar el último entonces ese tipo de dinámica se invirtió muchísimo dinero a Correa se le puso en la cabeza que tenía que hacer una cosa algo así como un MIT en medio de la nada y que iba a ponerles pagar unos sueldos maravillosos yo decía pero vamos a ver quién te va a venir o sea qué colegio mandas al niño o sea si para irte de Quito desde Iachaya a Quito y salir a los Estados Unidos al Congreso tienes que tardar 3 horas viniendo ya el campus del centro que era la Politécnica la Católica la Andina y todo lo demás donde podían haberle transformado pero ellos no querían hacer nada entonces ellos intentan este modelo de desarrollo intentan el modelo de desarrollo con el cambio de la matriz sustitución de importaciones perdón con el cambio de la matriz económica a través del modelo energético es decir me parece que son intentos torpes de cambiar o sea en eso por eso te dije no te doy la razón y te doy la razón o sea ellos hacen un intento pero es un intento torpe y por qué es el intento torpe precisamente porque no tiene capacidad no hay capacidad de debate interno si eres un tipo al cual no le puedes decir nada porque te dice que tu análisis no resiste tus argumentos no resisten el menor análisis esa es su manera de terminar las discusiones y después te saca el argumento de legitimidad de yo soy economista eso es lo que hay que hacer entonces si tú te pones a discutir realmente un modelo de desarrollo pues te vas dando cuentos o sea dices tú no vas a sacar un país creando patentes y nanotecnología o sea vamos a ver decir hay países que están buscando la cura del cáncer durante 30 años metiéndole todo el dinero del mundo no vas a encontrar tú de un día para otro su pedazo de iluminado y vender patentes para reemplazar el petróleo precisamente pero esas cosas no se vieron como evidentes o sea se jugó mucho al orgullo pacho nosotros podemos nosotros somos capaces nosotros vamos a refundar el país y todo lo demás entonces intenta un modelo creo yo pero en cambio es poco sofisticado y que fracasa también del modelo de planificación o sea si bien es cierto si tú te pones a ver las matrices las matrices que hacían las empleadas o sea hay mucho trabajo por detrás mucho trabajo que es lo que pasa que la aplicación última de esas matrices se vuelve clientelar o sea cuando tú tenías todas las dinámicas de política pública como vas enlazando finalmente se convierte en un sistema de redistribución y redes clientelares que quita todo el trabajo previo técnico digo pero para qué han hecho tanto esfuerzo si es una cuestión de dar los bonos a los tuyos o sea no publiques tanto entonces si te da la razón yo creo que primero el personalismo explicaría la ruptura del modelo si no puedes darle continuidad a un régimen que se centra básicamente en su posibilidad hay que estudiar más cosas yo no creo que solamente hay muy pocos trabajos sobre la eficiencia de las políticas públicas hay uno que por ejemplo me gusta bastante que es un chico que analiza los planes de desarrollo del buen vivir en Saruma lo publicaron hace un par de años en el journal de el de la América Latina de Cambridge ¿cuál es? el de la América Latina de la América Latina de la América Latina de la América Latina que está bastante bien porque coge justamente todos los sistemas indicadores y va viendo cómo se mide este que vamos a sacar nosotros también ahí que sí se centra en las políticas públicas y justamente el 21 y el 22 de mayo hacemos en Ecuador perdón en Salamanco un seminario que se llama evaluando los gobiernos de izquierda a 10 años del gobierno de Correa y la mitad es precisamente políticas públicas son tres cosas sobre evaluamos ya Chay discutimos del buen vivir discutimos los indicadores discutimos cómo se gasta renta petrolera y todo lo demás entonces pero bueno agradezco los comentarios y efectivamente si tú ves antes yo he hablado del autoritarismo de esta nueva izquierda entre comillas y por eso ponía las comillas a la izquierda y básicamente el modelo de comunicación no se sostiene por ningún lado bueno tenemos la última pregunta gracias por la interesante charla aquí por favor sí cuáles son los objetivos del nuevo gobierno del gobierno de Lenín Moreno es decir yo veo que fundamentalmente se trata de la descorrealización del Ecuador en primer lugar ahora el referéndum de siete puntos que nos ha enseñado aquí es muy interesante pero mi pregunta fundamental es ¿cuál es la relación entonces de Moreno con el empresariado ecuatoriano? ¿cuáles son las relaciones económicas internacionales que se están dando ahora 2018? ¿hay una tendencia a la privatización a la desregularización a recortes presupuestarios que van a afectar a ciertos grupos sociales por ejemplo las minorías étnicas? hay un problema realmente el país está quebrado no hay un centavo o sea eso es así ya digo en el 2016 tenía 2 mil millones en reservas Haití tenía 2 mil 200 ¿vale? o sea porque Correa asumía que esto de los fondos de los fondos de estabilización era un invento neoliberal entonces todos los países o sea Bolivia me parece que estaba en 10 mil no en 13 mil millones me parece que tenía ¿no? todos los países fueron creando un fondo de estabilización y lo más aberrante del Ecuador es que sobre todo si tienes al dólar y dependes tanto del petróleo si no puedes si no tienes herramientas de política de política monetaria para frenar la caída de tus materias primas en un contexto tan monoproductivo como el Ecuador necesitabas una gran cantidad de dinero para poder invertir metiendo dinero justamente ¿no? pero él asumía que su supuesto modelo de desarrollo iba a comenzar a funcionar entonces era su gran apuesta por las centrales hidroeléctricas asumía que ibas a generar un sistema productivo pero bueno el sistema productivo necesita otras variables también para que esto funcione pero bueno estas son las cosas que se lo planteaba y en realidad la situación económica del país es bastante grave la señora la actual ministra la actual ministra de economía que se llama Elsa María Elsa Viteri sale del gobierno de Correa ha propuesto una disputa con Correa por unos créditos en que ella te dice pero si el Fondo Monetario nos presta a un 1% menos que lo que nos prestan los chinos o sea no tiene sentido en la Udanda con los chinos cuando las condiciones de créditos con la situación actual de las finanzas ecuatorianas es mejor Correa le suelta un discurso a la soberanía y que somos aliados y los chinos y tal 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 y se va con los chinos y la señora se va pero no es que estén diferenciados ideológicamente posiblemente Elsa Viteri sea mucho más consciente o sea si me dices quién es más de izquierda como economista posiblemente el economista actual pero un crecimiento del Estado como el que viste si te recuerdas el crecimiento ahí o sea hay que pagarlo y Correa tenía dinero para pagarlo pero ahora tienes que recortarlo de alguna manera o generar nuevos ingresos para financiar el país tiene el problema de la dolarización para poder generar riqueza y tiene un aparato productivo bastante débil y durante mucho tiempo no puedes competir ni con el aparato ni con los sueldos de Perú ni con la estructura productiva que tiene Colombia ¿no hay una inyección de capitales? pero la inyección de capitales necesitas mercados y ya sé dónde vender entonces la producción es muy cara o sea tus trabajadores son muy caros porque tienes que pagar sueldos altos porque son en dólares o sea Iquitos es una ciudad carísima Iquitos es más caro que Madrid entonces hay un problema y Correa también en el discurso de enfrentamiento se ha creado una especie de conciencia de dentro de esta visión católica y tan moral de las cosas es una visión negativa del empresariado del justo lucro es algo malo o sea el capitalismo es malo per se entonces no se hicieron grandes políticas productivas sin embargo Correa sí situó alianzas con grandes empresarios sobre todo exportadores exportación de banano exportación de azúcar pero no existe un sector digamos un tejido industrial pequeño productivo que siga funcionando ese es el gran ese es el gran problema del país o sea la caída de los sueldos ha sido brutal o sea conozco casos directos entre los salarios o sea el haberte quedado sin trabajo por un recorte en sectores productivos tu posibilidad de empleo siguiente implica una reducción del 40% de sueldo y es lo que está pasando en el sector público en el sector público había muchísimos contratos temporales entonces se está dejando de contratar para recontratar a la mitad del salario luego así pasó en España también con lo del euro o sea la política al no tener política económica propia el recorte se hizo a través de reducción del salario te digo esa es la cuestión y después Moreno no tiene un proyecto o sea si me dices descorreizar descorreizar él lo dice o sea quiero descorreizar la política ecuatoriana pero entendiendo lo de correizado en el mal sentido de la palabra es decir en la confrontación y el enfrentamiento a medios o el enfrentamiento con la Conalle o cosas de estas es un poco por ahí o sea volverle a la política cotidiana menos agresiva es lo que supuestamente quería Moreno gracias bueno muy bien entonces agradecemos a Francisco y a Rica por esta excelente presentación los comentarios y a todos ustedes por haber venido y las preguntas así que propongo despedirnos de Francisco con un gran aplauso muchas gracias